¿Cuál fue el motivo del aplazamiento, Antonio? Una de las pruebas que van a hacer la defensa. ¿Qué pasó con la medida de cohesión, Antonio Maratón? Bueno, la medida de hoy se aplazó para el próximo martes 16 de febrero, ya que el Ministerio Público hoy nos entregó este CD con unas evidencias que el juez lo tenía secuestrado, porque el viernes se lo estamos pidiendo. Y hoy, una hora después de la convocatoria, fue que nos entregaron el CD de la misma. Solo entonces el juez entendió que los derechos de defensa del ciudadano había que garantizar, solo entonces nos permitieron a nosotros analizar el contenido, ver la veracidad. ¿Y por qué no buscar algún técnico en este tipo de audios y videos para determinar si efectivamente están acordes a la verdad y fueron obtenidas de manera lísica? ¿Su nombre sería? Concerenoso. 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 Concerenoso.